... ¿Qué tal? Muy buenas, les damos la bienvenida a una nueva edición informativa. Ya saben que tratamos los fines de semana de hacer un repaso de cuáles han sido los temas más importantes de los últimos días. Comenzamos contándoles que la subdelegación del Gobierno en Málaga entregaba durante el acto de celebración del 44 aniversario de la Constitución Española, los premios Caleta 2022, que se inspiran en los valores superiores que propugna el artículo primero de nuestra ley fundamental, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En esta sexta edición los galardonados son el Cuerpo Consular de Málaga, la Organización ASDE Scouts de Andalucía, la Plataforma Bosque Urbano de Málaga, la Fundación del Málaga Club de Fútbol, Francisco Quintero González e Inmaculada Jabato Sarabia. Se han concedido además menciones dentro de la Administración General del Estado, a la Dependencia de Agricultura y Pesca, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al funcionario Arturo de Linares Galito. Y en este día que conmemoramos la confianza que la población otorgó a la Constitución Española en referéndum, queremos devolverle a esa sociedad ese reconocimiento con los premios Caleta que se inspiran en estos valores constitucionales. Personas e instituciones que trabajan, luchan y dan ejemplo en ese espíritu que la Constitución trajo a este país desde diversos ámbitos sociales y que por ello son reconocidos aquí hoy. Les contamos ahora que la Policía Nacional ha liberado a siete mujeres a las que drogaban para ser prostituidas en casas de citas de Málaga. Los integrantes de la red contaban con la colaboración de una agencia de viajes situada en Madrid que se encargaba de gestionar los billetes de avión de las víctimas. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y ha liberado a siete mujeres víctimas de explotación sexual a las que los integrantes de la red drogaban para forzarlas a prostituirse en casas de citas. Según la investigación, habían sido captadas con engaños con la falsa promesa de que iban a cuidar a personas mayores o iban a ser azafatas en discotecas. Hay 11 personas detenidas, seis de ellas en Fuenjirola y otras cinco en Madrid. La investigación, con la colaboración de la Policía de Perú, ha constatado que las víctimas contraían una deuda que ascendía hasta los 3.000 euros por el traslado a España, cantidad que se incrementaba si pretendían salir de las casas de citas. Según ha informado la Policía Nacional, los implicados obligaban a sus víctimas a consumir sustancias estupefacientes para anular la voluntad y alargar la duración de los servicios sexuales criminal. Además, contaban con la colaboración de una agencia de viajes situada en Madrid que se encargaba de gestionar los billetes de avión y reservas de las víctimas. Y la DGT iniciaba esta semana una nueva campaña de control y vigilancia del consumo de alcohol y drogas. Al volante, el operativo se ha desarrollado en pleno puente de diciembre con hasta 3 millones de desplazamientos en las carreteras andaluzas. La Dirección General de Tráfico inicia este lunes una nueva campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas que se extenderá hasta el próximo día 11 y en la que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplegarán por las carreteras de Andalucía para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios. Durante la campaña de 2021, más de 27.000 conductores fueron controlados, de los que 781 dieron positivo en alcohol o drogas. En torno a un 80% se detectaron en los puntos de verificación preventivos instalados por la DGT. La campaña de tráfico, que cuenta con el apoyo de las policías locales de numerosos ayuntamientos en las vías urbanas de su competencia, se desarrolla coincidiendo con el dispositivo especial del puente de diciembre. Un operativo que se puso en marcha a las 3 de la tarde del pasado viernes y que durará hasta el domingo 11 de diciembre y para el que se esperan al menos 3 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras andaluzas. Una cifra que llega a superar los 13 millones y medio de desplazamientos en todo el territorio nacional. La mayor circulación de vehículos está prevista para este miércoles 7 de diciembre y el jueves 8 de diciembre, mientras que el regreso se prevé principalmente para el domingo 11 de diciembre. Cumplir las normas de circulación, consultar las condiciones meteorológicas y descansar cuando sea necesario son algunos de los consejos de la DGT para evitar sorpresas y llegar sanos y salvos a nuestro destino. Y un tornado de pequeñas dimensiones, según informaba la Opinión de Málaga esta semana, adelantaba este periódico local, cruzaba el lunes Marbella durante algunos minutos y ha causado la caída de varios árboles en diferentes puntos del centro urbano y también ha afectado a mobiliario urbano y de establecimientos de hostelería y los vehículos estacionados en las calles. Empezaba a primera hora de la tarde, cuando una intensa lluvia daba paso al tornado que provocaba, como decíamos, la caída de árboles y destrozos en varios barrios del popular municipio. El fenómeno atmosférico también se dejaba sentir en el Hospital Costa del Sol y ha afectado a las obras de la ampliación del centro sanitario. Decenas de vecinos capturaban el momento en el que pasaba este tornado y a través de vídeos y fotografías rápidamente ha circulado por las redes sociales. Vamos ya con otros temas. El Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria anuncia una huelga indefinida en la atención primaria si la situación precaria y laboral que están viviendo no se soluciona. Desde la organización han solicitado a las administraciones que se pase de la palabra a la acción. Este nuevo sindicato nace a nivel nacional, pero con implantación en Andalucía, con la vocación de que se valore su trabajo y la ciudadanía se sienta satisfecha con la atención prestada. Nacemos con la vocación de conseguir unas condiciones laborales dignas y saludables en un contexto de una atención primaria que sea resolutiva y que sea satisfactoria tanto para los profesionales como para los ciudadanos. Porque a los médicos de atención primaria nos importa mucho cómo funciona la atención primaria y qué servicio damos a la población. Actualmente en Andalucía se encuentra la cola a nivel presupuestario en lo que a atención primaria se refiere. Además, desde el sindicato también han denunciado que la carga asistencial ha ido incrementando con el tiempo. Prueba de ello son los datos que señalan que por cada 2,8 facultativo hay 1.000 habitantes, situación que ha hecho que se marcharan a otras comunidades más de 500 médicos. En definitiva, solicitan que el tiempo asistencial sea de 5 horas y se atienda a una media de 20 a 25 pacientes por día para poder hacerlo bien y tener tiempo para poder seguir formándose, entre otras peticiones. Necesitamos estar bien retribuidos, tener una plantilla bien dimensionada, que se nos garantice la formación y la docencia dentro del horario laboral, que el ritmo, el contenido, sean adecuados a nuestra profesión, que la jornada no la limite en esto de 24 horas, viendo pacientes a destajo, lo de la guardia, esto es prehistórico y se tiene que acabar. La seguridad, no hace falta que digamos ya, es que nos parte en la cara. González ha anunciado que se llevarán a cabo movilizaciones. La primera de ellas será el 17 de diciembre en la Plaza de la Merced a partir de las 11 de la mañana y si se sigue sin escuchar sus peticiones, irán a la huelga indefinida el próximo mes de enero. Un parón que estaría secundado por el 87% de los médicos de esta especialidad. Y la Junta ha ampliado el plazo de los requisitos para ayudas a autónomos y entidades de economía social. Los beneficiarios de los 4.500 euros tendrán tres meses más para realizar la actuación de transición hacia la economía verde y digital. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, la Junta ha aprobado ampliar tres meses más el plazo que deben cumplir los 7.500 autónomos y entidades de economía social beneficiarios, por lo que el plazo inicial de seis meses ahora será de nueve. El presupuesto total ascendía en un principio a 33,3 millones. Con estos tres millones de euros nos daba para 7.400 unas solicitudes y como hay más solicitudes del presupuesto hemos decidido ampliarlo en 6.100.000 euros más con que va a haber un presupuesto de 39.404.000 para dar cabida en total a 8.756 beneficiarios. Las subvenciones están dirigidas al impulso de actuaciones emprendedoras que se inicien por personas trabajadoras autónomas y por sociedades cooperativas de Andalucía que contribuyan a la consecución de una economía verde o de una economía digital así como la transición de la actividad económica. Los beneficiarios de esta orden de incentivos están obligados a presentar vía telemática una memoria justificativa de la acción realizada. Y en esta semana también se celebraba el acto del Día de la Bandera de Andalucía que ha tenido además especial relevancia en Málaga donde se ha conmemorado también la muerte de Manuel José García Caparrós. La consejera de Economía recordaba su sacrificio y apelaba también a la concordia. El acto del Día de la Bandera de Andalucía celebrado este domingo en todas las provincias de la comunidad autónoma ha tenido especial relevancia en Málaga donde se conmemora también la muerte de Manuel José García Caparrós manifestante de aquel 4 de diciembre de 1977 fecha en la que casi 2 millones de andaluces se echaron a la calle reclamando la autonomía plena para Andalucía. 45 años después aquí seguimos queriendo lo mismo para Andalucía porque no queremos ser más que nadie pero tampoco menos y en el Día de la Bandera tenemos que decir con la cabeza bien alta que Andalucía ya no está a la cola que ahora vamos por delante que somos referencia y que no estamos dispuestos a volver a los puestos que hemos abandonado definitivamente. En el acto de nuestra provincia la consejera de Economía también ha reconocido el esfuerzo y sacrificio realizado por los andaluces desde hace ya más de un siglo cuando en Ronda se fraguaron los símbolos de Andalucía. Carolina España ha realizado numerosas referencias a la gestación de la bandera andaluza en Ronda en 1918 a la ardua labor de Blas Infante padre de la patria andaluza y a los acontecimientos sociales y políticos que desembocaron en el referéndum de 1980 para conseguir la autonomía andaluza. El acto fue inaugurado por la delegada del gobierno andaluz en Málaga que defendió el espíritu de consenso y unión que presidió las manifestaciones de 1977 y el pacto de Antequera un año después. El acto concluyó con la izada de la bandera andaluza por parte del joven pianista Marcos Castilla y el himno de Andalucía entonado por la Escolanía de la Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Almogía. Al margen de este acto oficial la familia de Caparros realizaba una vigilia en memoria de su muerte. El encuentro se prolongó durante todo el mediodía del sábado pasado hasta el domingo. Este domingo 4 de diciembre no solo ha sido el día de la bandera andaluza también se han cumplido 45 años de la muerte de Manuel José García Caparros el joven de 18 años que falleció a causa de un disparo de la policía en la manifestación por la autonomía andaluza. En su aniversario la asociación Manuel José García Caparros junto a la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición han realizado una vigilia en su homenaje. Ha tenido lugar entre las 5 de la tarde del sábado y las 2 del mediodía del domingo en la esquina de encuentro entre la calle Alameda de Colón y la Alameda Principal lugar en el que fue recogido antes de morir camino al hospital el 4 de diciembre de 1977 un punto reconocido como lugar de memoria democrática de Andalucía desde 2017. Miembros de diferentes partidos políticos se unieron a la familia en este recuerdo entre ellos los portavoces de Adelante Andalucía a nivel regional y local. Alguien que murió no solo por defender sus derechos sino por defender también los tuyos y los míos a día de hoy por eso no podemos olvidar a quienes dieron su vida por el futuro por las siguientes generaciones y por eso tenemos que seguir exigiendo memoria verdad pero también justicia porque a la familia de García Caparrós se le debe justicia a día de hoy en el siglo XXI donde ese crimen sigue impune y donde ni siquiera se nos permite conocer los documentos oficiales sobre la investigación de su asesinato. La familia de Caparrós valora de forma muy positiva el encuentro que mantuvo con el presidente del gobierno andaluz Juanma Moreno aunque considera que es fundamental hacer un homenaje a su hermano para que no se pierda la identidad del 4 de diciembre y también para reivindicar que se lleve a cabo tanto lo aprobado en el Parlamento la semana pasada como lo ha hablado durante el encuentro en el Palacio de Santelmo. Otros temas la Junta destinará a zonas desfavorecidas de Málaga más de 2,3 millones para programas de inclusión social. Esta iniciativa tiene como objetivo la lucha contra la pobreza en las zonas más desfavorecidas de la provincia. La Junta destinará a más de 2,3 millones en zonas desfavorecidas de la provincia de Málaga en el marco del proyecto para el desarrollo de itinerarios de inclusión socio-familiar para familias con menores en riesgo de exclusión a su cargo. Se trata de contribuir a la promoción de la igualdad a la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas para trabajar en las zonas más desfavorecidas. De este modo, lo que se trata, según han señalado desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, es proteger la educación de los más pequeños para que no les falte y para que entiendan que la educación es la mejor y mayor herramienta que tendrán para desarrollar su plan de vida en el día de mañana. El proyecto, subvencionado con fondos europeos, se denomina Estrategias y acciones en zonas desfavorecidas de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión socio-familiar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar. Se llevará a cabo en las entidades locales con zonas desfavorecidas que han decidido participar en el mismo. Las entidades locales participantes en el proyecto podrán concertar parte de las actuaciones previstas en el mismo con las entidades del tercer sector que operan en las zonas desfavorecidas para realizar actividades complementarias. El plazo de ejecución del proyecto tiene como fecha límite el 30 de noviembre de 2023 mientras que su evaluación no se extenderá del plazo de 31 de marzo de 2024. En la provincia de Málaga participarán diversos ayuntamientos destacando la dotación de más de un millón 700 mil euros que recibirá el consistorio de la capital. Y la Junta iniciaba también la tramitación para crear el espacio natural de la Sierra de las Nieves. Andalucía es la única comunidad peninsular con tres parques nacionales en su territorio y Málaga la única provincia con uno de ellos en exclusiva. La Junta ha comenzado la tramitación del decreto para crear el espacio natural de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga y regular sus órganos de gestión y participación. Con la declaración en julio de 2021 de este espacio como parque nacional Andalucía es la única comunidad autónoma peninsular que cuenta con tres parques nacionales en su territorio y Málaga la única provincia con uno de ellos en exclusiva mientras que Canarias cuenta con cuatro. Mediante este decreto la Junta de Andalucía creará el Consejo de Participación del Espacio Natural de la Sierra de las Nieves de carácter predominantemente consultivo y deliberante. Además a través de este decreto se creará el equipo de gestión del espacio natural que estará compuesto por tres figuras director, director conservador y gerente. Estamos convencidos de que esta declaración de que este paso al frente en cuanto a la conservación del patrimonio natural de todos los malagueños pero también de todos los andaluces va a suponer un nido de oportunidades para esa provincia y para el conjunto de Andalucía. Tenemos claro que Andalucía es uno de los pulmones verdes con los que cuenta España y esa revolución verde del gobierno andaluz que lidera el presidente tiene que ser también un imán de atracción de inversiones y de bienestar para el conjunto de los andaluces. En la Sierra de las Nieves destaca el sistema natural avetales y pinsapares que constituyen la formación más extensa de bosques de pinsapo conservadas en el ámbito peninsular a lo que hay que añadir una representación de otras interesantes formaciones como los pinares de pino integral del sector occidental malacitano los sabinares negrales inferiores y los alcornocales húmedos gaditanos y los matorrales almohadillados espinosos y tomillares de pradera. Desde el punto de vista geológico destaca la presencia de las únicas rocas de manto superior que afloran en las cordilleras alpinas ibéricas las periodititas. Asimismo cuenta con uno de los mejores ejemplos españoles de cars mediterráneo en transición con la alta montaña. El ayuntamiento entregaba las llaves de 24 viviendas de protección oficial en Campanillas. Las casas situadas en el barrio Santa Rosalía Maqueda están destinadas a familias jóvenes y son de régimen de alquiler con opción a compra. La promoción consta de 23 viviendas de tres dormitorios con aparcamientos y trasteros y una vivienda para personas con movilidad reducida de dos dormitorios. Las casas han sido promovidas y financiadas de forma íntegra por el Ayuntamiento de la Capital. Son viviendas promovidas por la Sociedad Municipal de Viviendas. Sabéis que tenemos dos instrumentos en el Ayuntamiento Instituto Municipal de Viviendas y Sociedad Municipal de Viviendas. La sociedad tiene la capacidad de pedir créditos que es Caja Rural del Sur la que hace la financiación de una parte y otra parte es el propio recurso de la propia sociedad para que sus créditos no estén sumados a los créditos que tiene el Ayuntamiento en general. Para eso se creó la sociedad. El Instituto Municipal de Viviendas depende de la economía municipal y por lo tanto el Ayuntamiento es el que se encarga de hacer la financiación. Las viviendas han sido sorteadas entre más de 900 personas y los afortunados tendrán que pagar una renta de 539 euros mensuales a los que hay que sumar 54 euros al mes en concepto de comunidad. La inversión municipal ha sido de 3,17 millones de euros. Hay que recordar que desde el año 2000 el consistorio ha entregado y construido más de 5.200 viviendas de protección oficial que han supuesto una inversión de más de 500 millones de euros. Actualmente el Instituto Municipal de la Vivienda está ejecutando la construcción de 664 viviendas en nueve promociones diferentes, otras 583 en trámite de redacción de proyectos y 926 proyectadas en suelos pendientes de incorporación. El Distrito Centro recibe este mes la Navidad con un amplio programa de actividades participativas y solidarias. Destaca la decoración de 36 corralones y patios con motivos navideños para su visita. El Distrito Centro une a los barrios de Trinidad Perchel, Cruz Verde, Lagunillas, Ollerías y Capuchinos en la celebración de la Navidad. A los talleres familiares, teatro, espectáculos musicales, magia y zambombás flamencas se une un concurso y visita guiadas por 36 corralones del Distrito. Prácticamente todas las cofradías de esos dos barrios han sumado a esta iniciativa con un jurado especial que va a valorar el esfuerzo de los vecinos en adecentar y adornar sus patios. Prácticamente todas las cofradías lo tenéis en las notas de prensa y también este año la incorporación de la Asociación de Vecinos de la Especial Perchel que van a a contribuir en la celebración de estos eventos con un Belén viviente por primera vez. En el caso de Trinidad Perchel la visitas a los patios decorados será entre el 14 y el 18 de diciembre en el resto entre el 20 y 22 de diciembre el horario entre 10 de la mañana y una de la tarde y entre 4 y 8 de la noche. Pararte en tu tiempo en tu bloque a estar con tu gente creo que es justamente lo que nos da una lección al resto de la ciudad de cómo hacer otra Navidad que otra Navidad es posible lo de somos barrio que yo creo que el lema elegido creo que es el perfecto ¿no? Hacemos barrio somos barrio y somos comunidad y somos Navidad. La cabalgata de Reyes se celebrará el 3 de enero con salida desde el Santuario de la Victoria a las 5 y media de la tarde. Y esta semana arrancaba con éxito de público la gran feria Sabor a Málaga que va a estar además hasta este mismo domingo 11 de diciembre en horario ininterrumpido de 12 de la mañana a 9 de la noche la cita ofrece catas, talleres platos solidarios y show cooking en torno al sello de calidad de la Diputación Provincial Intenso fin de semana en el paseo del parque con la celebración de la décima edición de Sabor a Málaga la marca de la Diputación Provincial que aglutina a los productores malagueños y garantiza su sello de calidad en esta edición participan más de un centenar de empresas en una cita que cuenta con una gran agenda de actividades paralelas como talleres catas y demostraciones de cocina en directo de la mano de prestigiosos chefs Sabor a Málaga este año pone en marcha la campaña Regala el Doble Regala Málaga con el fin de incentivar el consumo de producto local y llenar la despensa con ellos estas navidades este domingo se ha dedicado a los mayores de 65 años con la visita de medio millar de abuelos de pequeños municipios de la provincia que han disfrutado de una sartena de amigas solidarias zambomba flamenca desfile de trajes regionales y actuaciones en el marco del concurso de talentos la mayor estrella la jornada de este lunes cuenta con la presencia de Pablo Vega elegido mejor chef 2022 por la revista Gourmet una olla de castañas solidarias o los consejos de la bloguera Remerreina el martes habrá visita de los jugadores del Málaga una gran espetada popular y catada aceites el miércoles la cata de vinos malagueños con premio y arroz solidario con cerveza San Miguel y el jueves 8 de diciembre día de la inmaculada la jornada estará dedicada a los más pequeños con actuaciones y menús pensados especialmente para ellos Sabor a Málaga continúa hasta el domingo 11 de diciembre en horario ininterrumpido de 12 de la mañana a 9 de la noche y la Costa del Sol será el primer destino de España pionero en Europa en medir la huella de carbono de los turistas y compensarla plantando árboles la Costa del Sol se ha convertido en el primer destino turístico nacional y entre los pioneros en Europa en ofrecer una herramienta a los turistas con la que puedan medir y compensar su huella de carbono en el destino medirá la huella de carbono que produce cada viajero desde que sale de su ciudad de origen durante el tiempo que pasa sus vacaciones en la Costa del Sol y cuando regresa a casa dándole después la posibilidad de compensar ese impacto en proyectos de reforestación ambiental en la provincia de Málaga o en proyectos de compensación homologados para ello dispone cada turista de una herramienta digital mediante cinco sencillas preguntas se obtienen los datos necesarios para que la calculadora turística estime la cantidad de CO2 emitido en su viaje a la Costa del Sol y ofrezca unas sencillas opciones para compensar lo emitido las preguntas son número de personas que viajan país y ciudad de origen desde el que lo hacen transporte utilizado para el viaje duración de la estancia y transporte utilizado en la provincia con esos datos la calculadora turística ofrece la estimación de CO2 emitido y cómo poder compensar pero en la práctica en la realidad lo emitido con plantaciones de árboles en la provincia de Málaga colaborando además con ese proyecto que lidera la Diputación Provincial y que tiene un gran éxito desde el área que dirige Cristóbal Ortega que es el proyecto Málaga Viva y que como sabéis lleva ya plantado cerca de 350.000 árboles en la provincia El turista que compense sus emisiones con la plantación de árboles a través de la herramienta de turismo Costa del Sol recibirá de inmediato un certificado personalizado con el código QR y link al bosque que ha contribuido a repoblar así como información sobre el mismo Paralelamente a esta acción Turismo Costa del Sol está desarrollando un plan de reducción de sus emisiones a un 3% lo que supondría emitir 55,4 toneladas menos el próximo año Ha plantado ya mil árboles para compensar la huella de carbono generada por la entidad y dispone de suelo para plantar otros 400.000 más El Museo de Arte Belenista de Mollina encarga su quinto aniversario con su implicación en el XXII Congreso Internacional desde 2017 ha recibido a más de 164.000 visitantes En noviembre de 2017 abría sus puertas el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina y durante todo ese tiempo este centro cultural impulsado por la Fundación Díaz Caballero no ha dejado de trabajar para la promoción de esta tradición y la conservación de obras Esta labor será reconocida por la Federación Internacional de Belenistas durante la celebración del XXII Congreso Internacional en el que participará de forma activa el Museo Franciscus 1223-2023 es el lema de este encuentro que se desarrollará del 29 de octubre al 5 de noviembre y que conmemorará el 800 aniversario del primer Belén que San Francisco de Asís patrón de los belenistas montó en una cueva de Greccio en Italia Además tenemos el honor del premio internacional que se concede cada cuatro años que es el Congreso que el museo haya sido elegido este año para también recibir tener el honor de recibir ese premio Teniendo a Sevilla como sede central también estará muy presente otras localidades andaluzas como Córdoba Jerez de la Frontera o San Fernando así como Mollina y es que hasta este municipio malagueño acudirán asistentes de este conclave para hacer una visita a este museo único en el mundo que cuenta con un centenar de belenes y dioramas con más de 2.000 figuras repartidas a lo largo de siete zonas expositivas Al margen de los cambios previstos para el próximo año de cara a la actual temporada el museo ha renovado varios expositores con la introducción de nuevas obras entre las que destaca al calor del hogar que representa el descanso de la Sagrada Familia tras la visita de los Reyes Magos en Belén y que recrea una gran sinagoga ofrendas con un belén en el que se puede ver la llegada de los Reyes Magos con sus pajes así como otros personajes que se están acercando hasta el refugio donde está la Sagrada Familia más de 164.000 personas han pasado por el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina durante sus primeros cinco años de vida nos despedimos y lo hacemos en este caso con una invitación pues muy navideña el belén municipal de Málaga de 140 metros cuadrados y más de 400 figuras ya puede visitarse en el patio central del Ayuntamiento hasta el próximo 6 de enero en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche en esta edición se estrenan cuatro figuritas de la colección Arte Cristiano que el Ayuntamiento va acrecentando se trata de un grupo de tres pastores para la Anunciación una elegante hebrea y un niño con cerditos estos últimos se ubican en un mercado central lleno de encanto un trabajo realizado en equipo por profesionales dirigidos por Fernando Wilson y creativos del área de servicios operativos y fiestas que han empleado más de un mes para su montaje final con esta bella estampa nosotros nos despedimos deseándoles que sigan disfrutando de este largo fin de semana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!